Buenas a todos, hoy veremos como podemos borrar archivos de forma permanente de un disco duro o cualquier otra unidad de almacenamiento. Es decir, como ya vimos en el video donde explicaba como hacer un formateo de bajo nivel, cuando borramos un archivo este no desaparece realmente, sino que permanece oculto hasta que es sobrescrito por alguna otra información. Es por ello que es posible recuperar de un disco duro archivos que ya han sido borrados, si usamos un programa de recuperación de datos, aunque igualmente podemos evitar que un archivo pueda ser recuperado y en este video veremos como hacerlo y en que casos esto puede resultar de utilidad. En concreto vamos a usar el programa Eraser que quizás muchos conoceréis, ya que es uno de los más populares en esta tarea. Yo ya lo tengo descargado por lo que voy a proceder a instalarlo, y así vemos todo el proceso desde el principio. Aquí nos aparece un mensaje de que el programa necesita instalar antes el Net Framework 4.0 o superior para funcionar, aunque lo normal si usáis Windows 10 es que ya lo tengáis instalado, como es mi caso, pero si no fuera así dejad que se descargue. En mi caso le doy a cerrar para que la instalación continúe, le damos a Next, aceptamos los términos como suele ser normal en cualquier programa. Ahora nos pregunta que tipo de instalación queremos, y yo voy a seleccionar la primera, que es la típica, por lo que ya a partir de aquí solo dar la siguiente para que el programa se termine de instalar. Cerramos todo y como vemos ya tenemos el acceso directo del programa en el escritorio, por lo que vamos a abrirlo. Y ahora con el programa abierto, como vemos la interfaz es muy sencilla, y en principio no tenéis que cambiar ninguna opción, aunque os explico algunas cosas importantes, para que entendáis mejor como funciona el programa. Lo primero es irnos a la opción settings, que es esta, y aquí vemos una serie de parámetros, como decía lo mejor es dejarlos todos tal cual están, aunque el que sí hay que tener en cuenta, es este que dice método de borrado de archivos predeterminado, y si desplegamos este recuadro, nos salen todas estas opciones. Aquí lo que podemos indicar es el método de borrado, que consiste en cuantas veces el archivo que queremos borrar será sobrescrito, para asegurarnos de que su posterior recuperación será imposible. Por defecto nos aparece el método Goodman, y nos indica que se harán 35 pases, lo que quiere decir que el archivo será sobrescrito 35 veces. Aunque esto es un poco exagerado, y de hecho si os fijáis el método que se usa a nivel militar, es de solo 3 pases, lo que es más que suficiente, y también hay otros métodos de por ejemplo 7 pases, o incluso de un solo pase. Hay que tener en cuenta que entre más pases seleccionemos, más tardará el proceso, por lo que si seleccionamos el método de 35 pases en un archivo muy pesado, o en una carpeta de muchos gigas, podría llevar bastante tiempo, si bien para borrar por ejemplo una simple imagen o un documento, apenas tardará unos segundos. Ahora que ya sabemos eso, pasamos a lo que importa, como hacemos para borrar de forma irrecuperable un archivo o carpeta. Para ello es tan sencillo como hacer clic derecho en cualquier carpeta, y vemos que ahora nos sale la opción iréis, y si clicamos donde dice iréis, la carpeta será eliminada. Lo mismo ocurre si hacemos clic derecho en cualquier archivo, por ejemplo voy a borrar este documento haciendo clic derecho, y usando esta opción del programa. Aquí le decimos que si para confirmar la operación, y el archivo es borrado completamente. Recordad estar seguros antes de borrar un archivo por este método, ya que el archivo borrado no se irá a la papelera de reciclaje, y ni tan siquiera con un programa de recuperación de archivos sería recuperable. Básicamente el borrar un archivo usando este método, solo tiene sentido si por alguna razón queremos asegurarnos de que el archivo va a desaparecer por completo, por eso este tipo de borrado solo se suele usar a nivel militar o en el caso de empresas, en las que en ocasiones se necesita destruir archivos de forma segura. Aunque a nivel usuario esto muy rara vez es necesario, a no ser que por alguna razón necesitéis borrar alguna foto, o cualquier otro archivo, queriendo estar totalmente seguros de que no se va a poder recuperar de ninguna forma, es decir haciéndolo desaparecer para siempre. O igualmente si vais a regalar o vender un disco duro usado, es importante asegurarse primero de que hemos borrado todos nuestros archivos del disco, para que otra persona no pueda recuperarlos sin nuestro consentimiento, aunque en ese caso lo recomendable sería hacer un formateo de bajo nivel, algo que como os decía al comienzo, os lo explico en otro vídeo que os dejo en la descripción. Por lo que hasta aquí el vídeo espero que la información os puede haber sido útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. Chau. 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 Chau.